aquí metido el veterano sin freno era el veterano sin freno ese soy yo buscamos en youtube este día donde de orlando aquí estoy con quien como es el cómo esto que vino de florida para que quiera trabajar y nos encontramos aquí en la 52 era que ahora pero dice allí era todo metido en el tapón del cojón aquí mismo dios tú entiendes pero pues aquí en puerto rico aquí lo hacemos mejor era donde estamos era el tapón pero era después me buscan en youtube eso yo era el veterano sin freno sin freno donde vamos a llegar nosotros vamos a nadie ahora de que casi se quita de poste pero mira en el tapón que ya quiera en este quita monteiedra creo que hay que muerto esto y nosotros estamos en ese tapón metido ya son las tres y pico de la mañana estamos aquí metido en este tapón dios mío no sé hasta qué hora el veterano sin freno que se acomode, que se acomode, que se acomode vamos a ti ahí, ponte ahí que no venga el guardia joder para que haga contigo también brother no venga el guardia por ahí no digo yo que no venga para que el guardia joder con él porque esto aquí mira los muertos están allá los muertos y que están allá y el accidentado también pero pues nosotros estamos aquí ya llevamos más de una hora aquí toqueado no entienden no sé y hasta cuándo va a ser esto pero pues que estamos aquí el tapón está bien pero bien pejo mira eso allá abajo estamos como a 200 metros donde pasó el accidente hubo otro más allá donde está aquella donde se vea que iba allá hubo otro accidente también y ahora estamos en este y la llave la llave berto berto la llave recógemela mira esto mira esto allá viene la ambulancia ambulancia mira viene que ver la edad no la donde viene no la por allá abajo no es paseo porque no te puede parecer ricky no te puede parecer ricky vente para acá ricky vente para acá ricky ricky que alguien viene en manda si no es el primo dale para atrás 20 échaté para atrás un poquito en ambulancia por donde va a pasar la ambulancia sí el cajón ahora me siento el lado y ya no fue la que se metió para allá donde viene por allá no 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 y la gente ya está en el paseo hacen jato la gente está en el paseo para dónde va a pasar la ambulancia pero ahora está que está moviendo los cajos no está moviendo yo creo no sé yo sé que estamos aquí metido en un tremendo tapón y quieren el paseo la ambulancia viene allá pero no se va a mover si ya estamos quedando quedando ah va para trabajar esta tarde ya y a nadie la ambulancia esto apaga con los muertos ahora eso muerto que tú vas para que con y el bajo ¿Puedes recogerlo? Dejo media hora Ahí para ¿Y por qué no lo puedes recoger? Oh, ese es tu carro, ¿y no puedes pasar? No, ¿lo dejan pasar? Te lo dices, una vez que lo vas a recoger y te dejan pasar, métete por aquí ¿O no puedes? Si la ambulancia se hace espacio y no voy detrás de la ambulancia ¿De verdad de verdad tu barrio con los muertos? No, pero no me la hueco allí No, pero mejor tú tienes que tocar para que te hagan espacio Mira, eso es fácil, mira ya te puedes colar de allí Porque yo no le dan pasar porque yo no le dan pasar y no te dejan pasar por allí ¿Porque tú crees que nos vas a sacar de aquí mi hijo, de estos problemas? Porque mira, nosotros estamos aquí ¿Aseguro? Que vayas un muerto para allá para otra funeraria y lo llevas ahí Si tú supieras que estoy diciendo que te han cuadrado a la barra de recogiendo yo que se tiró del puente Ah, eso fue Mira, mira mira, mira para acá porque mira dímelo, dímelo Mira, ey no, yo vi eso ahorita cuando venía subiendo ey yo vi una grúa yo vi una grúa también lo sacaron con una grúa no 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 eso fue el calley no no calley calley yo lo no es un es un es un un puente es un puente es un puente si, pero yo llevo 25 años fuera yo vengo para el mal a trabajar y más nada mira mira mira, ahí viene y eso cuando venía bajando ahorita viste 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 informando ya esto es lo que está pasando aquí en las 52 estamos estoqueados aquí con tremendo tapón y el hombre venía para que coger el muerto y no 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 puede pasar a la hora de coger muerto es y mira a ver vamos a ir al hombro y el rayo y no vas a hacer nada si el fiscal no ha llegado si no habla boleta yo no puedo levantar el cuello otra cosa si el fiscal le dio la boleta ellos tienen que medir perímetro tirar fotos tu puedes estar aquí fácil hasta las 6 de la mañana yo me voy a ir y vuelta por ahí lo que están diciendo aquí que no vamos a tratar de la mañana que vamos a hacer este puerto que como odio a los dos minutos después te llevan y es que salen las noticias y no aquí no cuando no te llevan y ya te quedé íbamos ya eres bólico que estamos con lo que no te hacía le andamos jodidos uno de él diablo eso es un proceso alto ellos se ven si si ella está muerta muerta ellos son los perinos tienen que tener el perino no está hablando el mariente mira todo todo nos jodimos aquí entonces estamos estoqueados estoqueados lo que es un ángel lo que te pago a mí me gusta a mí me gusta